¿Qué tal amigos? Soy el Sr. Myers y hoy te traigo una figura espectacular del bootleg mexicano. Se trata de la figura de Spider-Man con molde Homecoming, pero que ahorita lo han sacado en alusión a la nueva película Infinity War. Y así como cuando inicia, no nos referimos al Iron Spider, sino cuando inicia, que pues respeta el mismo tipo de delineado. Vamos a ver a qué me refiero. Me refiero a las partes negras que tiene el traje, el tipo de araña que posee en el pecho. Este tiene la máscara también removible, pero tiene una cualidad. Tiene un rojo granada exquisito, transparente a diferencia de la figura que nosotros ya habíamos reseñado. Viene en azul, como puedes darte cuenta, y rojo. La figura que habíamos analizado es la que viene aquí en rojo. Y el color azul es distinto, el color de enfrente, el rojo es más opaco. Y tenemos un ángulo especial para que tú disfrutes las figuras desde otro punto de vista. Cuesta un poco de trabajo, pero bueno, aquí lo tenemos. Si te gusta este video y es la primera vez que me ves, pues suscríbete, no vas a perder nada. Al contrario, vas a pasar buenos momentos. Y bueno, vamos a ver qué más. Como ves en pantalla, pues son distintos rojos. Este, por ejemplo, es más opaco. Y este me gustó porque, pues, es un tipo rojo rubí. Un rojo granada bien perrón. Ahora bien, quiero mostrarte que se le puede quitar la máscara. Mira, puede quedar así. Bueno, se la podemos quitar. Y la máscara, pues es suave. Aquí la podemos ver en pantalla. De la máscara. Y bueno, también se la podemos volver a poner. Esto es algo muy bueno dentro del bootleg. No sé cómo lo vean ustedes. Pero, el que uno le pueda poner la máscara a la figura como pasó con Deadpool o Darth Vader. Creo que es algo muy bueno. Ahora, tiene un problema que, amigos, los que hacen bootleg, por favor, chequen. Porque luego no hay estabilidad. Entonces, ustedes tienen que hacer cosas mejores que las originales. Esta tiene un poco de problema para pararse. Vamos a ver su articulación. Pese a que ya la habíamos reseñado. Y tú no has visto esta figura. Mira, en los comentarios te voy a dejar el otro video. Pero, obviamente, no es igual a esta. En cómo lo hice. Mira, este tiene la facultad que le mueves la cabeza. Y no es como la otra que se juega a la máscara. Esta viene más apretada. La cintura, patada hasta ahí, rodilla. Y ahí quedó. Como verás, es transparente casi en su totalidad. Estas son sus alas de plástico semiflexible, transparente en azul. Y cuando lo jalas, esto es como una especie de resorte. Es un resorte y lanza la telaraña con mucha fuerza. Hay que tener mucho cuidado porque esto, pues, niños no lo hagan en casa. Nos salimos del set tantito para que veas a Spider-Man aquí a contraluz. Qué hermosa figura, de verdad. Estas figuras transparentes son geniales. Y lo tengo aquí en un lugar para que puedas saborear lo mejor del bootleg y del coleccionismo. Recuerda, soy el señor Myers y se acercan otras figuras Spider-Man en bootleg. Y también tengo una cena original que espero que tú puedas disfrutar. Me despido con esta imagen y hasta la próxima.